¡Hola, hola! ¡Poke amigos y poke amigas! Este es un nuevo video para el canal En esta oportunidad bandita les voy a enseñar Cómo instalar el hack llamado pgshar También les voy a enseñar cómo activar la key de pgshar Y todo lo que tienen que saber con respecto al hack llamado pgshar Ok bandita Puntos importantes bandita a tener antes de instalar el hack de pgshar Ok bandita No deben tener chicos instalado la aplicación original de Pokemon Go Eso es muy importante Ok chicos No deben tener instalado la aplicación original de Pokemon Go Para poder usar el pgshar Bueno bandita Entonces vamos a proceder a instalar el hack llamado pgshar Para ello nos vamos a ir al sitio web www.pgshar.com Ok O si no ponen en el buscador de Google pgshar nomás Ok Listo Ahí como pueden ver bandita me está apareciendo el sitio web de pgshar www.pgshar.com Entonces vamos a ingresar sobre ahí ok Ingresemos sobre ahí Listo bandita Entonces hemos ingresado al sitio web oficial de pgshar Como pueden ver Y ahí nos da la opción Como pueden ver aquí Nos da la opción en azulita Nos dice download Entonces le damos sobre download Ok chicos Listo Aquí le voy a poner x acá en la parte de abajo Y nos va a aparecer esta opción Nos dice este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo ¿Quieres descargar el pgshar? La versión nos dice 1.10.1 Si Le damos en aceptar ok Y ahí como pueden observar chicos Está descargándose la aplicación Pesa aproximadamente 198 megas Entonces eso va a depender bandita a su internet ok Ahí como pueden ver nos dice se completó la descarga Le damos sobre ahí ok Ahí va a preparar la aplicación Listo Ahí como pueden observar nos dice Nos dice desea instalar esta aplicación No requiere accesos especiales Ahí como pueden ver Pokémon GO nos dice ok Por eso les decía Que no tenían que instalarse Esto La aplicación original Que no debían tener Instalada la aplicación original de Pokémon GO Ya que esto Se podría decir que nos da una aplicación falsa O un clon del Pokémon GO original El pgshar ok Le damos en instalar Ahí como pueden ver ya está a puertas de cargarnos A ver A ver bandita También quería mencionarles que Esta aplicación chicos Anteriormente no era segura Su uso Como estaba recién así en Era una versión beta Anteriormente ok No era seguro su uso En la actualidad chicos La aplicación de pgshar Es más segura ok Eso sea un poco recomendable Sería su uso Antiguamente chicos Yo no les recomendaba usar la aplicación de pgshar Pero en la actualidad chicos Yo les recomendaría Si no tienen otra opción Si no pueden utilizar gps joystick O fgl pro O en ios pueden usar ipo go O mi phone Entonces Instálense esta aplicación Por supuesto Cumpliendo las normas de los flies Ahí está Se instaló la aplicación Nos dice Le damos en abrir Listo Listo bandita Le vamos a dar en abrir Ok bandita Le vamos a dar en abrir Y ahí como pueden ver Nos ha abierto Cuando le hemos dado a abrir Nos ha abierto la aplicación de pokemon go Ahí nos dice Introduce tu fecha de nacimiento Ahí ya saben que tienen que hacer Y ahí nos da dos opciones Jugador existente Y nuevo jugador Igual que la aplicación original Pero pueden ver que es pgshar Porque acá arribita Nos aparece La estrellita de pgshar Le damos en jugador existente Ok Y le damos en Bueno voy a colocar mi cuenta Voy a colocar una cuenta Que yo tengo Ok Voy a colocar una cuenta Por supuesto que lo voy a tapar En el video Si no me roban la Si no me roban la cuenta chicos Listo Le damos en iniciar sesión Ok Por supuesto que también Les voy a enseñar A activar las keys de pgshar Aquí en este video Ok Y ahí ahorita va a entrar Al pokemon go Como pueden observar La pantalla de carga Nuevamente les digo Que está súper súper genial Ahí nos dice Permitir que pokemon go Hacera la ubicación Le damos en permitir Ya saben Aquí también le dan en permitir Y ahí está Como pueden ver Nos ha aparecido El joystick Y también nos ha aparecido El pgshar Ok La estrellita al canto Pueden verlo Le damos en vale Aquí A ver Le vamos a dar en vale Ahorita les voy a enseñar Cómo utilizar Cómo activar la key Y todo eso Ok bandita Listo Entonces vamos a entrar Nuevamente al pokemon Estamos ahorita Me encuentro en japón Y me voy a ir A una ubicación De un lugar Donde hay full Kufcho Ok Me voy a ir a un lugar Donde hay full Kufcho Listo Listo Entonces abramos la aplicación Como pueden ver Es igualito el icono De pokemon go Ok Listo Bajamos el joystick Como pueden ver Y aquí le voy a apretar Sobre la estrellita Y aquí le voy a dar En teleport Ok Y aquí tendrían que colocar El lugar donde hay Full Pokemon Pokemones Del pokemon Kufcho Hay full Spawn De ese pokemon Ok Me voy a ir a esa zona Para ahí De paso chicos Los que no tengan Aún a su shiny A su Kufcho Shiny Se pueden venir A estas coordenadas Ok Ahí como pueden ver Las coordenadas Son estas Listo Esas son las coordenadas 64.1920 Coma Menos 51.7241 Le damos en aceptar Ok Ahí nos dice Teleport Ok Le damos en Iconove Y ahí como pueden ver Bandita Para que te aparezcan Chicos Las opciones Del PG Sharp Tienen que entrar Sobre la estrellita Aquí Ok Ahí como pueden ver Nos aparece Lo que es El map También nos aparece Lo que es Las velocidades El auto walk Para hacer rutas El feed Donde te aparecen Las coordenadas También nos aparece Favorites Donde pueden guardar Sus coordenadas Favoritas Teleport Para teletransportarte A diferentes países Y settings Para Colocar Y activar La key Vas a poder Modificar También muchas cosas Ahí Ahí está El joystick Y todo Bandita Como pueden ver Está funcionando Al 100% Bandita A ver Entonces chicos Vamos a proceder A activar la key Ok Listo Me voy a entrar Entonces a la aplicación Nuevamente Y les voy a enseñar Chicos A como activar El hack Ok Aquí donde dice Setting Aquí donde dice Settings Ahí le vamos a colocar La key Les voy a enseñar A activar Entonces la key Aquí chicos Hemos entrado A settings ¿Verdad? A settings Al engranaje Y le vamos a dar En activate Ok Le vamos a dar En activate Ahí pueden ver Nos da varias opciones Pero para activar La key Le damos en activate Ok Ahí como pueden ver Nos dice Paste York License Key Ahí lo pegamos Ok Lo pegamos Ahí está Como pueden observar Esa es la key Que acabo de sacar Le voy a dar En ojo Y ahí está Se nos activa El spoffing Como pueden ver Y listo Ahí como pueden ver Abajito En la parte de abajo Nos dice PGShare trial Emael Davis Udion Karma Más 246 Porque esta es la key Número 247 Que yo estoy sacando Ok Es mi key Que yo acabo de sacar En el canal También van a poder Encontrar el video De como obtener Sus keys Ok Si lo hago extenso Los videos Es para poder Explicarles De mejor manera Listo Entonces está Activa La licencia De PGShare Ok Listo Listo Le damos en done Listo Vamos a comprobarlo Chicos Le voy a dar Una vallita A ver Para que se nos capture Una vallita Listo Por supuesto Vamos a comprobarlo A ver Y listo Entonces comprobaríamos Que funciona Al 100% El hack Voy a girar También la parada Listo Nos da también En los pokeballs Y listo Bandita Entonces Estaría comprobado Al 100% Chicos Que este hack Funciona Ok Funciona Entonces Bandita Ok Listo Listo Bandita Entonces Funciona Al 100% Chicos Nada Chicos Entonces Recomendarles Chicos El pgshar No me enredo Más Solo a decirlo Chicos Que los invito A que se puedan Suscribir Al canal De youtube De David Pobel De los games Ok Y conmigo Será Hasta un próximo Vídeo Chicos Ok Los quiero Mucho Chao Chicos 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 Chicos